El Pájaro Loco en Guerra de Salchichas ¡Oye! ¡Oye, Joe! ¡Dame de comer! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Se vende! ¡Y que no! ¡Es cierto! ¡No puedes vender tu carro! ¿A dónde iré por algo tan delicioso? ¡Por estos increíbles entubados! ¡Por salchichas increíbles! Pues no lo sé. Creo que tendrás que aceptar las que vende Pablo Morsa. ¡Ja! ¡Jamás comeré en su puesto! ¡Él es de los tipos que empeoran lo peor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Cómprale tu carro! ¡De acuerdo! ¡Pero quiero que sepas que el costo es de 500 dólares! ¡500 dólares! ¡Oh! ¡Ajá! 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 Si te olvidé lo que es vender una salchicha, ese pájaro nunca lo sabrá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Quisiera que me vendiera un perro caliente! ¡Enseguida se lo doy! Uno para usted y uno para mí. ¡Ah! ¡No importa! ¡Es solo un cliente! ¡Y eso es demasiado! Oiga, señor. ¿Me da un perro caliente? Uno para mí y dos para mí. ¡Jejeje! ¡Vaya! ¡No aguanto! ¡Ajá! ¡Vente de mi esquina, pájaro! ¡Friar! 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 No sé, pero tengo el presentimiento de que alguien no me quiere cerca. ¡No, no, no, no! ¡Regresa pronto! ¡Yujú! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Solo hay una cosa que tengo que decir! ¡Esta es mi esquina! ¡Bajarraco! ¡Apuesto a que así aprenderá ese pajarraco! ¿Por qué me querías enterrar, salchichero? ¿Quién fue? ¡No!aine de concorriendo, ajá, 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 ajá. composto a ser ... ¡ si halas, vas,acjęiro es una guerra de salchichas, carpintero! ¡Jamás me te das perros calientes en mi esquina, salchiquero! ¡Detengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Cielos! ¡Es la mejor salsa de perros calientes que he conocido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me revienta la cabeza! ¡Mira lo que has hecho, pajarraco! ¡Ahora verás! ¡Ah! 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 ¡Pájaro terrorista! ¡No arruinarás mi oportunidad de ser millonario! ¡Ey! ¡No digas tonterías! ¡Mejor sigue disparando! ¡Apuesto a que no puedes darme con esos perros calientes! ¡Oh, toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Oye, si vamos a ser soños, vas a tener que trabajar más rápido que esos, salchichero. ¿Qué es eso? La nueva mejorada y nunca antes inventada cobija eléctrica ardiente 2000. Tan caliente que puede hacer el desayuno en la cama, que no está incluido. La cobija ardiente eléctrica 2000. No deben usarla los enfermos, al menos embarazadas, humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se ve bien usando camisas de flores y pantalones árabes? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué no entra en calor en las playas más hermosas del mundo? ¡Visite esas islas tropicales! Pueden contar hasta diez o buscar perlas. El gobierno local no le permitirá conservar nada de lo que encuentre. Pero es muy divertido detener la respiración hasta que sus pulmones estén a punto de reventar. Y luego quedarse tullido por soltar el aire muy rápido. Las islas son el lugar perfecto para volver a su estado primario. ¡Explores! Rellene su ombligo, relájese, y luego deje que los rayos ultravioletas suturen su cerebro. Obtenga ese bronceado que siempre ha deseado. Se verá bien y vivirá de un modo tropical. ¿Aún no es suficiente? ¡Sí! Diríjase al chef profesional. Cansado de los sustitutos de la carne, les daré un consejo. Todo lo que tiene que hacer es agregar este suculento ingrediente a su comida. Al fin podré entretener a algunos de mis amigos con una cena apropiada. Y ese ingrediente secreto es... ¿Qué amiguito tan peculiar? Y finalmente, Erick descubre la isla unida que tanto ha buscado. Bayan, la mujer que está detrás de todo esto es... Ese pingüino es más agraviante que un mal caso policíaco. Y así es como hace de Lula. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Qué pingüino tan educado? Aguarden un pedazo de minuto congelado. Según parece, la Navidad llegó antes, este año. Ay, ¿no es tan lindo como un mosquito zumbador? Lo llevaré a su casa para que descanse tranquilo. Y ahora nuestra película despertina, Invierno estático. ¿Invierno estático? Obtuvo un rating de cinco cubos de hielo. Raúl. ¡Arriba de frío! Say que está vivo. No solo hacen las películas de invierno como acostumbraban. ¿Qué? 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 Vaya, esto es el copo de nieve que derramó el vaso. Este iceberg no tiene cabida para los dos pingüinos. ¿Por qué está saludando? Esto sí que raspa mi hielo. ¿Entienden lo que digo? ¡Lo tropical es tropical! ¡Olvidemos lo que es la fantasía! Esta noche revelaremos la respuesta a uno de los misterios más grandes de la existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existen los extraterrestres? El mundo lo quiere saber. Profesor Smith, ¿existen los extraterrestres? Como caballero, esto no debería molestarme. Ese es el problema con la carne de pingüino. Recorre tu cuerpo enseguida. Ya casi es hora de la lotería. Y la cantidad de la lotería del Polo Sur de esta noche es de 4 billones de dólares. Podría divertirse mucho tirado bajo el sol con ese dinero. Pero este será su único aviso. Si no lo vio, se lo perdió. Y el número final es el... Las vacaciones con las que siempre había soñado. Solo hay algo que un perro adulto puede hacer en un momento como este. El pájaro loco en el pájaro loco y la termita. Pero madre naturaleza, tengo una excusa muy buena. No hay excusas, loquillo. Estás muy atrasado en tus picoteos. Volveré más tarde para ver cómo vas. Ahora empieza a picotear y picotear. ¡Ay, no! Estoy atrasado por 500 picoteos. Seguramente esta vez me convertirá en un pollo al pastor. ¡Ah, ya sé! Esta que está aquí es una supertermita genéticamente creada en mi laboratorio para... Aparentemente para eficiencia y ferocidad. Sí, yo le digo Lester. ¿Qué tanto miras, cabeza de cerillo malprendido? ¡Qué bien! ¡Me lo llevo! De acuerdo, Lester. Ahora pon algunos hoyos en esos árboles antes de que llegue la madre naturaleza. Hoyos, eso es para los golfistas y los pájaros carpinteros inútiles. Será mejor que empieces a cooperar, amigo. Por si no... ¡No! ¡El zapato apestoso! ¡No! Solo quiero hoyos en los árboles. ¡No que acabes con todo el árbol! Oye, ¿quién te crees, mi padre? Si esto sigue así, no habrá ningún bosque para que inspeccione la madre naturaleza. Aquí tienes. Esto te ayudará para que hagas hoyos diminutos como un pájaro carpintero. Ahora el único sonido que quiero oír es este. Sí, señor. Este chiquilín me va a hacer la vida muy fácil. ¡Ah! ¡Elige hoyos diminutos como carpintero! ¡Aprende del maestro! Primero, escoge un lugar apetitoso. Luego, apunta. Y luego haz lo que los pájaros carpinteros hacen mejor. Creo que esta criatura está muy desubicada. Veo que tendré que atarte a una pequeña soga. Una pequeña mordida y te regresas. Ahora muerde aquel árbol. Y te sigues con el otro. A ver, ¿qué opinas de esto? ¿Contra qué, siendo tan duro, podría luchar una termita que no pudiera norder? ¡Ay! ¡Ah! La pintura invisible es la solución. Engañaré a esta termita para sacarla y luego volveré a pintar los árboles antes de que vuelva la Madre Naturaleza. ¡Buen trabajo, Picasso! Pero, ¿dónde está tu casa? ¿Mi casa? Pues, no sé dónde está. Gracias, amigo. No sé. Ahora entra a tu cuarto. ¡No eres mi padre! ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Ya fue suficiente! ¡Te llevaré de regreso! ¡Tonterías! ¡Esa pequeña termita que me vendió es un monstruo! ¡Quiero algo que haga crecer los árboles rápido! ¿Estas semillas de vigoroso crecimiento le servirán? Se me ocurrió una gran idea. ¡Esther! ¿Papi? ¿Qué estás haciendo con esos lindos árboles del pájaro carpintero? Es que él pidió que agujeraran los árboles y yo no... ¡Ve a casa ahora! ¡No! Seis mil seiscientos siete, seis mil seiscientos ocho... Vaya, parece que ese pequeño pájaro carpintero finalmente hizo su trabajo. Pero usted, señor termita... ¿Por qué no ha cumplido con su cuota? ¿Yo? No hay excusas. Empiece a mordisquear esa madera o lo convertiré en una criaturita. ¡Ay! Pero... ¡Yo! ¡Ahora! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Hablo en serio, holgazán! ¡Por favor, escuche! ¡Empieza! ¡Aguarde, yo no soy quien usted cree! ¡Ja, ja, ja! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, 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 ja! El pájaro loco en vacaciones falsas ¿Saben? Esta vida de placer me está aburriendo mucho. Lo que necesito son unas vacaciones. Hola, agencia de viajes. Quiero programar unas vacaciones. Preferiblemente un lugar tibio. He ahorrado toda mi vida para este viaje, así que el dinero no es obstáculo. Ya me escucho. Unas largas y hermosas vacaciones. ¡Qué buena oportunidad! ¿Cómo estás, amigo? Estoy seguro de que necesitas un descanso. ¿Quién eres tú? Bert Bossi, vendedor de paquetes vacacionales. Encantado de conocerte, encantado de conocerte. Sí, señor. Te acabas de ganar unas vacaciones a las lindas islas alemanas polinesias del sur. Con un único pago para procesarlo de cinco mil dólares, muy pronto irás camino a las vacaciones isleñas de tus sueños. Alemanas polinesias, ¿eh? ¿Y cómo es que nunca había oído de ellas? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es porque ellos no tienen teléfono. Es una isla. Ellos solo usan señales de humo. Vaya que rústicos. Bueno, tengo que pensarlo bien. Va a haber chicas bonitas. Ah, eso no importa. No solamente chicas bonitas, son ulafraus. ¿Ulafraus? ¿Y qué son ulafraus? Tú solo dame ese dinero y te puedes ir en este segundo. Ulafraus, allá voy. Todo listo. Hay que despegar esta cosa del piso. ¡Oye! Oye, no molestes al piloto durante el arranque. ¡Eso lo tengo que ver! ¡Contacto! Vo-Vos y a la torre de control. Estamos experimentando tu violencia. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Jekonimo! Aguarda. ¡Aloha, Meily Klink! ¡Acompañanos a nuestro emocionante buceo con la ripón y nuestro exótico tanque tropical! ¡Adiós, incauto! ¡Oh! ¡Mira lo que pesqué! ¡Qué astuto! ¿Y qué crees? Por solo 100 dólares más, eso lo pueden cocinar con una preparación culinaria a tu gusto, nuestro nuevo y exclusivo Chef Sisu Pie. ¿Chef Sisu Pie? Si supieras quién es, te peinarías primero, compadre. ¡Oye tú! ¿Dónde está el llamado luau? ¿Qué luau? ¡Este luau! ¿Dónde están las ulafraus? Entra por aquí, mi querido amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ulafraus! ¡Qué tonto! ¡Hasta nunca, ingenuo! ¡Salón luau! ¡Ukiyao! ¡No! ¡No es cierto! ¡Ahora vengo, muñequitas! ¡Más hielo, amigo! ¡Más hielo! ¿En dónde guardas el hielo? ¿Quisiera una piña colada? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo ahí adentro? ¡Lo siento! ¡Sólo puedes entrar con invitación! ¡Qué bien! La canción, la emoción, la ulafraus... ¡Qué luau! ¡Y todo te lo debo a ti, amigo! ¡No! ¡Estas son las mejores vacaciones que he tenido en toda mi vida! ¡Un momento! ¡No hay ningún luau! ¡No hay ningunas vacaciones! ¡Y lo comprobaré! ¡Pero! ¡Bah! ¡Nos vemos! ¡Oye, déjame entrar ahí! Olvídalo, yo me quedaré con estas vacaciones. ¿Ah, sí? Pues yo pagué por ellas. Aquí está tu dinero, ya no hay trato. Ahora piérdete. Te voy a reportar al centro turístico Alemán Polinesio. ¿Alemán Polinesio? No te detengas y hazlo, amigo. Yo lo inventé todo, no hay nada de eso. ¿Hola? ¿Centro turístico Alemán Polinesio? Quisiera reportar a una persona. Sí, a un tal vos trató de venderme unas vacaciones falsas. Ula Fraus, allá voy, chicas. La palanca, el gato, luego la dinamita. ¿Ahora qué más voy a hacer? Quedarte en prisión por siempre. ¡No! ¡No! ¡Winnie en la Doctora Winnie! Doctora Raquel, ya no puedo seguir ocultándolo. Ya es tiempo de decirle lo que siento por usted. No se pierda la conclusión en el próximo capítulo de Carpintería de Urgencias. ¡Vaya! El mundo de la medicina es tan excitante. La acción, el drama. Enfermera Winnie hay emergencias. No, Doctora Winnie, la cirugía de cerebro. No, el jefe del personal Winnie se le solicita. ¡Ahora! ¡Averiguaré sobre la carrera de medicina! Pero, jefe, estoy tan cerca. Todo lo que necesito es un sujeto apropiado para clonarlo. ¡Téptelo solamente! ¡Descuide, jefe! Estoy a la cabeza. Sí, soy hombre muerto. Si no encuentro un sujeto para clonarlo de inmediato, estoy acabado. ¡Terminado! ¿Dónde? Oh, ¿dónde voy a encontrar un voluntario? ¿Qué tal? ¿Yo quiero trabajar aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Soy Winnie Carpintero y me gustaría convertirme en... ¡Ah, sí, sí, claro! Ya que acabas de entrar a mi laboratorio, te haré unos estudios. De acuerdo, escucha. Este es un instrumento científico preciso diseñado para un solo propósito. Oh, por supuesto. No espero que un profano lo entienda. ¿Por qué no, señor? ¿Cómo iba a saber un profano sobre un instrumento lineal diseñado para probar el efecto de la resonancia armónica del área rómbica con un énfasis en el grupo del nervio cordial? Sí, lo que digas. Empecemos. ¡Oh, doctor! ¡Mi primera emergencia médica! ¿Estamos listo? ¿Cuándo comienzo en la sala de emergencias? Oye, vamos a hacer otro examen. ¿Quieres? El examen medirá la actividad de tu cerebro y tu coeficiente. Por favor, responde a todas mis preguntas lo más rápido que puedas. ¿Lista? ¡Lista! ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Cuál es la definición de pletora? Mucho. ¿Qué es mitosis? Es un procesor de división nucleocelular. ¿Qué es el sistema astronómico, hijo de...? Es el sistema astronómico en donde la Tierra está en el centro del universo. ¿Cómo lo supiste tan rápido? Esto te está dando las respuestas. ¡Dame eso! Ahora hazme una pregunta. Adelante, pregúntame. ¿Quieres esa palanca, doctor? ¿Esta palanca? ¡Esto es peligroso! Sí. Doctor, este sería un entrenamiento perfecto si decidiera entrar al departamento de terapia física. Tú sigue corriendo. Debo saber si eres un candidato lo suficientemente bueno como para clonar. ¿Qué fue lo que dijo? Este, dije, dije, llamar. Llamar. Debo probar tu oído en el teléfono. ¡Ay, doctor! ¡Ay, no! ¿Qué sugieren en carpintería de urgencias? Como siempre he dicho, cuando dudes... ¡Entrevisa! ¡Eso sí que es inflación! ¡Córtame el agromédico realizado por Willy Carpintero! ¡Ay! ¿Cuándo podré usar esto, doctor? ¡Colócate detrás de la pantalla y cállate! ¡Ah! Ahora, Winnie. Esto no te va a doler. ¿Eh? ¡Winnie! Yo sabía que debía haber terminado mi formación profesional. ¿Ah? Estoy lista para mi examen. ¿Cómo ves? ¡El examen de la vista! ¡Eso es! ¡Examen de la vista! ¡Lee la primera línea! ¡Uf! ¡No seas insolente! ¿Y? ¡Sí! ¡Y de incompetente! ¡Y esta! ¡Y griega! ¿Griega? ¿Te crees muy internacional? ¡Casi! ¡Mejor cállate! Vamos a hacerte una tomografía a ver cómo está tu cabeza. ¡Ay, no, doctor! ¡Yo no quiero tomar nada! Escucha, una tomografía es como quitarle un pelo a un gato. ¡Pero empiezo a sudar, a estornudar y me da comer sol! Escucha, si crees que adentro hay un animal, estás equivocada. Solamente se trata de un estudio y te lo voy a probar. Doctor, ¿ahora que veo que puedo manejar cualquier situación de emergencia que surja? ¿En qué apartamento voy a trabajar? ¿En la sala de emergencia, recuperación, en el antiteatro o donde? ¡Hazamos lo que damos hay que apresurarnos después de todo mi tiempo espalioso y... ¡Nada! ¡No llegarás a ningún lado! ¡Quiero que te vayas de este hospital! Bueno, ni siquiera estoy segura de querer trabajar en un hospital que tiene alguien como usted trabajando. Fue dura, pero una doctora tiene que imponerse. ¡Y voy a llegar hasta lo más alto! ¡Y el elevador! ¡Ese no es el elevador! Me van a culpar por todo lo sucedido. ¿Debo salir de aquí? ¡Claro que no, doctor! Todavía no está bien. Voy a darlo de alta. ¡Hola, enfermera Winnie! ¡Tienes un amigo! ¡No se ve nada bien por aquí, muchacho vendado! Para poder trabajar en un hospital, debes tener pacientes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El pájaro loco en Supercable! Me encanta la temporada de deportes Estoy yo, la televisión y todo lo que pueda comer Sí, es un día fantástico para un emocionante juego de badminton Aunque tiene partes malas Es un hermoso día, perdón Me encanta este tipo de juego Mejor voy por un poco más de comida ¿Dónde habré puesto lo que más me gusta? Esto concluye nuestro adelanto gratuito Si quieren ver los juegos montañosos, llamen a su compañía de cable Y pague hoy mismo ¡Ay no! ¡Mis juegos de la montaña! Felicidades, señor Morsa Ya es un suscriptor oficial de cable ¡Qué alegría! Yo tengo bonos por cualquier referencia, señor Morsa Tal vez tenga algunos amigos por ahí que quieran disfrutar de los juegos montañosos ¿Alguien dijo juegos montañosos? No habrá juegos montañosos para mí, solo el canal suizo Oye amigo, ¿podrías poner el cable en promoción para un verdadero patriota escocés? Los juegos montañosos Los juegos montañosos es el orgullo de mi pueblo Yo los he visto desde que erra un pequeño pajarrito carpintero en su nido No doy descuentos en mi red televisiva Paga el precio completo al igual que lo hacen todos ¡Ay no puede ser! Faltan dos horas para que empiecen los juegos ¿Cómo si no puedo pagar todo el precio? ¡Necesito cable! ¡Qué bien! Ya tengo el canal suizo Disculpe, señor Morsa Pero olvidé una parte crucial para su cable La caja negra De acuerdo, señor M Lo llamaremos de la compañía de cable Díganos cuando su receptor parabólico le esté dando la mejor recepción Hola Muy bien, señor M Solo necesito recorrer los canales y detenerme en el 47 ¡Deténgase ahí! ¿Podría subir el volumen? Ahora no le cambie, digamos, por una semana Mientras hacemos nuestros propios ajustes técnicos Solo estoy revisando su servicio, señor Morsa ¿Cómo está funcionando su sistema de cable? Todavía no entra la señal del cable ¿Qué? Solo estoy probando si funciona ¡Pajario loco! ¡Loco! Te voy a estar vigilando muy de cerca Ese contrato de cable está a nombre del señor Morsa Y para verse solo en una televisión Ah, si el cable está conectado a la televisión del señor M No hay ningún problema para mí Los vecinos también deben compartir sus cosas Bienvenidos a Cocinando con Alvóndigas En el canal suizo Seguido por el programa de momento ¿Quién quiere una tarjeta de crédito? La receta de hoy se trata de cómo cocinar con su torneo Convertirlo en el perro caliente Con un corriente ¿Qué? 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 El agua, pero no solo el agua Pues el agua es suiza emocionada Por supuesto, no solo el agua es adicionales al mes Discribible, no solo el tiempo para los televidentes del canal suizo Llame al nombre de su pantalla y ordenelo ahora Ya sabes, ordenelo ahora Y seguimos con... ¡Ey, mira! El alfabeto de mi sopa está escribiendo un mensaje No golpesa al guapo pájaro carpintero Y ahora nuestro... ¡Ah! Necesito ver los juegos Un momento, el cable está registrado a nombre del señor M Así que solo se puede ver en casa del señor M ¡No hay problema! ¡Oh, qué extraño! Únicamente este día se transmitirá simultáneamente la cobertura de todos los eventos de la chica ¡Esto es tuyo! Olvidaré el cable La mejor recepción del planeta es el satélite Tres, dos, uno Y la mejor parte es que es gratis Ahora nunca voy a ver los juegos montañosos Quedas arrestado por violación del aeroespacio Violación de los tratados internacionales de satélite Violación de leyes federales de zonas locales Y en general por haber tenido malas ideas No puedes arrestarme Yo no, pero él sí ¡Ay, qué bien! Aquí sí tienen los juegos montañosos ¡Ajá! Los únicos juegos aquí son damas chinas por correo Y una pequeña diversión de niños que se llama ¿Qué es lo que estás viendo? ¡Ajá! 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 Como es ver los juegos montañosos! ¡Ajá! ¿Podría subirle al volumen, joven? ¡Ajá! Sí, ese mal temperamento que tienes va a acabar contigo si no tienes cuidado. Si no puedes controlar tu rabia, te va a acarrear muy serias consecuencias. ¿Rabia? ¿Yo? Pero, doctor, me sorprende que diga eso. ¿Sabe que yo soy la imagen de la calma y la serenidad? ¡Perfecto! Vas por buen camino. ¡Ten tu cuenta! ¿Ves a qué me refiero? Veamos qué hay en la agenda para este día. Dormir, 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 más dormir. ¡Los Juegos Montañosos! ¡Los Juegos Montañosos! ¿Tengo que tranquilizarme? Quizás solamente tenga que dormir. Eso me ayudará a calmarme. ¿Qué crees que estás haciendo? Me estoy preparando para los Juegos Montañosos. Tú no eres un escocés, sino un pájaro carpintero. ¿Acaso estás ciega, mujer? ¿Qué no ves mi melena roja? Soy carpintero de nacimiento. Pero escocés, por la gracia de Dios. Bueno, Juegos Montañosos o no Juegos Montañosos, yo tengo una enfermedad. Esta es una casa de huéspedes y conoces las reglas. ¡Tienes que estar callando! ¡Se estás agravando mi condición! ¿Qué? ¿No ves que estoy tratando de relajarme? Practicaré afuera si usted quiere. Oh, es una hermosa mañana escocesa. ¿Y cómo voy a practicar en este día tan lluvioso? Tendré que practicar adentro. Tengo que practicar para el evento más grande de lucha libre con el monstruo del lago Ness. Así que lo que voy a hacer es usar a Nessie. ¡Ah! ¡Qué ves muy poderoso esta temporada, Nessie! ¡Pero no eres rival para el pájaro escocés! Tal vez una buena taza de té. Tranquil, dicen mis nervios. ¡Oh! ¿Qué están haciendo allá arriba? ¡Que me están bajando la presión! ¡Yee-hoo! ¡Ya te tengo dominado, Nessie! ¿Ahora qué está sucediendo? Si envuelvo este grillete en una toalla... ...solamente hará un poco de ruido. ¡Te digo que estás loco! No solo has interrumpido mi descanso y destruido este cuarto, sino que me estás crispando los nervios. ¿Pero qué hay con los juegos montañosos? ¡No me interesa! ¡Tengo que descansar! ¡Lanzamiento de martillo! ¡Qué haré! ¡Tengo que entrenar para el lanzamiento de roca! ¡Para mí esto será como quitarme una piedra de los ojos! ¡Gravice! ¡Gravice! con mi paciencia y no solo voy a volver a decirte que te calles, estás agravando mi condición. Oh, Dios, mi condición. Tengo que llamar al doctor. Solo tranquilízate. ¡Ya no lo puedo resistir! Cuando sientas que te estás poniendo mal, solo cuenta hasta diez. ¿Qué puede ser? ¡Hasta diez! ¡No puede ser! Deje mi tronco en el casillero del gimnasio. Soy una vergüenza para mi clan. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, ese es un regalo de los dioses! El contar es muy relajante, Meini. Inténtalo. Anda. ¿De acuerdo? Allá voy. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, pero qué hice! ¡Seguramente me van a expulsar del clan! ¡Ay! ¿Pero qué porquería es esta? Esta infeliz tiene mal puestos los cables. La voy a ayudar. A ver... ¡Colocaré los recuerdos de su niñez a su mal humor! ¡Por todos los escoceses! ¡Con esto quedará bien! ¡Qué hermosa te dejé! ¡Quedaste como nueva! ¡Ese animal desquiciado lo está volviendo a ser! ¡Esta vez le voy a enseñar quién soy! ¡Lo voy a... El pájaro loco es muy lindo! Chili Willy en una clásica caricatura helada. Chili Willy en... La leyenda del... Duérmete, Dini. La leyenda del... ¿Oyen esa canción a lo lejos? Lleva por nombre la leyenda del Duérmete, Niño. Todo empezó a bordo de mi barco hace 20 años. Tuvimos una buena pesca de atún de aleta azul. Ahora, a los osos polares les gusta el pescado y también a los pingüinitos. ¡No entres! ¡Cuidado con el perro! ¡Absolvido! ¡Qué alzú! ¡Qué alzú! ¡Ay, qué alzú! ¡Ay, qué alzú! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Tranquila. ¿Qué más difícil puede ser? Tal vez más difícil de lo que sospechaba. La distancia más corta entre dos puntos no siempre es la línea recta. ¡Fuera del satélite! ¡Fuera el cometa! Bueno, ante la duda, ¡improvisa! ¡Ahí voy, Winnie! ¡Ahí voy! Esto siempre me salva de los momentos difíciles. ¡Wow! ¡Eso fue emocionante! ¿No es cierto, Anders Van Der Housen y José Flausen? ¿Qué? ¿Tú sabías que era yo? Casi desde el inicio. ¿Entonces por qué me dejaste pasar por todo esto? Tienes que admitir que fue más emocionante que sentarte a ver televisión en la casa, loquillo. ¡Winnie! ¡Todavía tienes el dinero! ¡Vamos a volver a comprar la televisión de pantalla gigante, por favor! ¡Claro que no, loquillo! ¡El próximo sábado vamos a ir a cazar tiburones! ¡Ahí voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!